Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Buenos días? Quisiera hacerle unas preguntas. Buenos días, siéntate. Mi nombre es Hazmi y soy de la universidad. Quisiera saber acerca del hostigamiento sexual. Bueno, buenos días Hazmi, qué interesante que jóvenes como tú vengan a poder tener información sobre este tema que es vital para su formación y la prevención también. Bueno, el hostigamiento sexual o acoso sexual es una conducta verbal o física que es reiterativa, que va vulnerando tus derechos y generalmente se da entre una persona que tiene una jerarquía sobre otra. ¿Cómo decir? Un jefe con una secretaria, con una persona que está bajo su subordinación o un profesor frente a un alumno, ¿no? Porque el alumno es el que está subordinado y el profesor es el que tiene todo, propone las notas, ¿no? Entonces, siempre es esa conducta. Pero es una conducta reiterativa, ¿no? Cuando es reiterativa. Entonces, podemos hablar de hostigamiento o de acoso sexual. También se da entre compañeros. Bueno, entre compañeros no es un hostigamiento sexual, ¿no? Porque ellos no tienen una jerarquía sobre ti si no estás en igual condición que ellos, ¿no? Eso ya es un acoso, es diferente, ¿no? Es diferente. Un hostigamiento es cuando yo te doy una conducta que a ti te va a generar malestar. Por ejemplo, ¿no? Yo te digo, yo soy tu jefe, varón, principalmente se da entre varones hacia mujeres. También se puede usar de mujeres adultas hacia varones, también, ¿no? Pero siempre es una conducta entre personas de diferente sexo, ¿no? Entonces, de repente yo te digo, Hasli, te invito a tomar un café para ver tu nota, ¿no? Pero si yo te digo una sola vez, ¿tú crees que será acoso? ¿Cómo lo tomarías tú? Si fuera una sola vez, lo tomaría como algo amigable del docente. Claro, muy bien. Porque si yo te vuelvo a reiterar varias veces, ya significaría que estoy haciendo un hostigamiento o estoy haciendo un acoso, ¿no? Entonces, cuando esa conducta es reiterativa, ¿no? De repente, por ejemplo, yo sutilmente voy pasando todos los días, tengo que ir a la universidad a las 8 de la mañana, ¿no? Pero, ¿qué casualidad que a las 8 de la mañana siempre encuentre a don Pepito parado en la esquina de la plaza, por donde yo paso todos los días, ¿no? Entonces, si yo la encuentro una vez, ¿qué digo? Casualidad. Casualidad. Si yo la encuentro tres veces, ¿será casualidad? Ya no. ¿No es cierto? Y es una conducta vigilante que tiene hacia ti y que te está acoso. ¿No es cierto? Entonces, el hostigamiento sexual vulnera varios derechos. A tu intimidad, a tu libertad, ¿no? A tu derecho, también a tu educación, por ejemplo, ¿no? El hostigamiento tiene dos formas de presentarse. ¿Cómo así? ¿Conocías? No. No. Por ejemplo, hay un hostigamiento típico que se dice, que se da generalmente en las instituciones, dentro de, ¿no? Dentro de, por ejemplo, dentro de la institución, dentro del colegio, dentro de la universidad, ¿no? Y uno que es ambiental, que está fuera, que puede ser en la calle, como lo que te estaba diciendo el ejemplo de don Pepito, que lo encuentras, ¿no? O de repente, o de repente, ¿cómo se llama? Pasa, pasa alguien y te dice, oye, qué ricas nalgas tienes, ¿no? O qué rico cuerpo tienes, o de repente te agarra, ¿no? Alguna parte de tu cuerpo que tú no quieres. Eso también es una forma de acoso sexual, pero ambiental o callejero. ¿No es cierto? Callejero, en la calle, fuera de. Y el típico es lo que se da dentro de una institución en el cual nosotros vamos creando una relación, ¿no? Por ejemplo, de profesor-alumno, de jefe a secretaria, ¿no? De director hacia su subordenado. En lo que es el hostigamiento típico, como usted dice, se da en ambientes de lo que es educación o en otros laborales también. Bien, este, si un profesor me invita a salir o me llama para tomar un café, como usted lo dijo antes, ¿es un hostigamiento sexual también o no? No. Si es reiterativo, sí. Pero si es una sola vez, no. No, no puedo decir, porque de repente yo me voy contigo, vamos y tomamos un café, ¿no? Y hay un trato respetuoso, no hay hostigamiento. Pero si yo me voy y en el café te estoy diciendo, ay, qué lindos ojos tienes, mira, si nos podemos encontrar, si podemos irnos a la discoteca, si te puedo llamar, dame tu teléfono, ¿no? Porque el vínculo del profesor hacia el alumno tiene que ser de respeto, ¿no? El de consideración de que tú eres un estudiante y que tienes que tener, y que tus derechos tienen que ser respetados y no tienen que ser vulnerados. Entonces, si yo hago una conducta reiterativa de un acoso, de decirte qué bonito te peinas, quiénes son tus amigos, o a qué horas te puedo llamar, con quiénes sales, ¿no? Ya te estoy intimidando sobre tu vida, ¿no? Entonces ya no estoy pensando que solamente va a ser una vez que te emite un café, sino tú te vas a pensar que ya van a ser reiterativamente, ¿no? Si tú le das tu teléfono, ¿solamente lo tendrá para una vez? No, no lo tendrá. Si no, lo va a tener y te va a estar llamando y llamando y llamando, ¿no? Entonces te va a tener conducta reiterativa. El hostigamiento es la conducta reiterativa, que sea física o ya sea verbal. De repente tú estás sentada ahí y viene el profesor y te coge el hombro, de repente te quiere pasar la mano por los senos. Es una conducta física, ¿no es cierto? Porque ya está tocando unas partes de tu cuerpo que tú no quieres. Claro. Y en otro caso, si un docente te empieza a hablar de su vida amorosa y quiere que tú le hables de tu vida amorosa, aparte que te envía mensajes amorosos, eso también se considera hostigamiento sexual. Sí, hostigamiento sexual. Y en este caso, ¿qué podríamos hacer nosotros como estudiantes? Mire, como estudiantes nosotros tenemos que acudir a las instituciones que te puedan brindar atención para que tú puedas hacer una denuncia correspondiente porque eso está penado. Como ya te decía, hay una ley que pena el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Y entonces tú puedas ser el señor, ¿no es cierto? La persona que está haciendo el hostigamiento pueda recibir la sanción correspondiente, ¿no? O sea, puede ser rotado de ahí, tú, o sea, la víctima eres tú. Pero siempre tiene que ser una denuncia donde haya pruebas. Siempre. O sea, si yo estoy recibiendo mensajes, siempre es importante que nosotros vayamos guardando los mensajes. Si yo tengo videos y me manda algunas, de repente a veces me manda hasta figuras pornográficas, ¿no? Eso también es una forma de hostigarme, ¿no? Sexualmente. Entonces, hay una ley que nos protege y por la cual nosotros tenemos que acudir a las asistencias correspondientes. ¿También he escuchado que hay hostigamiento virtual en estos tiempos por lo que estamos pasando? Sí, mira, hay un hostigamiento virtual que se da a través del Facebook, del WhatsApp, de todas las aplicaciones que del Instagram, ¿no? De todas las aplicaciones que los jóvenes tienen, ¿no? Y comparten con otras personas. Entonces, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está lanzando una campaña que dice nos protegemos contra el acoso virtual o ciberacoso, ¿no? ¿Has escuchado sobre este ciberacoso? Que es principalmente que se da a nivel de las aplicaciones, ¿no? De las tecnologías de la información. Entonces, ahí se está lanzando una campaña y en eso también se está haciendo un test, ¿no? Que si pudieras ustedes compartir con sus compañeros de manera que podemos ver que a veces pasamos sutilmente las cosas, las palabras que nos dicen, los mensajes indeseados que nos van diciendo constantemente y a veces lo pasamos como sutil, pero es una forma de acoso que al final de cuentas va a estar dándose siempre y cuando ya queramos salir de eso ya estamos o perjudicadas emocionalmente, ¿no? O ya somos presas de alguna situación no deseada, ¿no? Claro. Muchas gracias, señorita. Me voy muy contenta. Si no son víctimas de acoso, llémenle a la línea 100 también. Ah, ya. Muchísimas gracias. Muy muy contenta de haber resolvido todas mis dudas. Muchas gracias a ti. Y cuando ustedes deseen, regresen por aquí. Gracias. Gracias.